Y si usted vive desde la región de Miami al norte hasta Daytona Beach, Orlando, Tampa, toda esta zona tiene que estar muy atento a la evolución de este futuro poderoso huracán. Un cordial saludo, hoy es viernes 23 de septiembre del 2022, les habla el metrólogo Rubén García. En este video estaré hablando particularmente del pronóstico de la depresión tropical número 9 que se ha desarrollado justo al norte de Venezuela y Colombia y este sistema representa una seria amenaza para el oeste de Cuba y luego para el estado de Florida durante la próxima semana. Así que es muy importante que si usted vive a lo largo de Jamaica, Cuba y el estado de Florida esté muy atento a este video para conocer sobre qué efectos tendrá lo que posiblemente será un huracán de categoría mayor que debe de llegar a la región para comienzos de la próxima semana. Antes de hablar de este pronóstico quería comentarles que tenemos al poderoso huracán Fiona que se ubica ya muy al norte de la isla de Bermuda que estuvo impactando con vientos de tormenta tropical y se dirige hacia regiones del este de Canadá en donde se ha estado emitiendo un aviso de huracán y posiblemente este sea el ciclón tropical más poderoso en afectar a esta región. Así que esperemos que las personas que vivan en esta zona estén preparadas para enfrentar a este fenómeno atmosférico. Por otro lado también tenemos a la tormenta tropical Gaston que estará afectando a las islas de los Azores durante las próximas 36 horas en donde se ha estado emitiendo un aviso de tormenta tropical y aunque no es típico que esta zona vea clones tropicales, se espera que el sistema no esté generando muchos daños. Además tenemos otros dos disturbios que estamos monitoreando ante la posibilidad de desarrollo ciclónico el primero es una onda tropical que se ubica cerca de la longitud 35 grados oeste y podría convertirse en una depresión tropical pero moviéndose hacia el norte lejos de zona de tierra. Además tenemos al Inves 90L que se ubica justo al este de las islas de Cabo Verde este sistema tiene una alta probabilidad de convertirse en una depresión tropical durante los próximos dos días y debe de mantener una trayectoria hacia el norte que puede dejar aguaceros fuertes sobre las islas de Canaria. En la última perspectiva del Centro Nacional de Huracanes vean que el Atlántico continúa muy activo actualmente tenemos tres ciclones desarrollados y probablemente vamos a tener cuatro ciclones simultáneos así que esto es el pico de la temporada, una temporada de huracanes que aunque comenzó muy inactiva durante las últimas semanas ha tenido más actividad de lo normal y lamentablemente muchos de estos sistemas han afectado y afectarán a regiones de tierra. Sin más preámbulo vamos entonces a hablar de la futura tormenta tropical y huracán Hermine que representa un alto riesgo para el sureste de Estados Unidos y la región occidental del Caribe cuando nos acercamos en la imagen de satélite de infrarrojo podemos ver que lo que era el Inves 98L logró suficiente organización como para que el Centro Nacional de Huracanes lo clasificara como la depresión tropical número 9 de la temporada. Vean que se ubica bastante lejano hacia el sur de República Dominicana pero lo suficientemente cerca al norte de Colombia en donde está dejando algunos aguaceros fuertes durante el día de hoy y aunque al momento fuertes vientos cortantes desde el norte están afectando este ciclón la realidad es que se estará moviendo en una zona en donde las condiciones están muy favorables para fortalecimiento significativo durante este fin de semana. Y como pueden ver en esta animación la trayectoria que se pauta por el Centro Nacional de Huracanes sugiere que estará pasando sobre temperaturas de superficie del océano que exceden los 30 grados por lo cual hay mucha energía y contenido de calor para que este ciclón se convierta en un poderoso sistema a medida que se acerca a Cuba y luego al estado de Florida. A diferencia de los pasados días hay mucho consenso en las trayectorias vean que se espera que se mantenga en un movimiento hacia el oeste por lo menos hasta el domingo cuando se ubica justo al sur de Jamaica comenzará a tomar un giro hacia el noroeste lo cual debe de llevarlo sobre el oeste de Cuba en horas de la noche del lunes o en la madrugada del martes. Luego continuará un giro más hacia el norte. Los modelos coinciden en que debe de estar afectando al estado de Florida probablemente en alguna región del oeste de la península. Se espera que estará llegando a esta zona durante la noche del martes o la madrugada del miércoles y cruzando sobre regiones muy pobladas así que es de gran interés para Florida y las personas que resitan en esta zona deben de comenzar a realizar los preparativos. También vean el pronóstico de los modelos especializados en intensidad y como pueden ver durante las próximas 48 horas no se espera fortalecimiento significativo pero luego cuando el sistema llegue a la longitud donde se encuentra Jamaica debe de comenzar ese proceso de intensificación rápida por lo cual se espera que llegue a Cuba como un huracán de categoría 2 o inclusive categoría 3. Entonces para cuando llegue a Florida queda discrepancia entre si llegaría como un huracán de categoría 3 o inclusive un huracán de categoría 4 pero al final eso va a depender de la trayectoria que tome debido a que si se mueve más este tendrá mayor oportunidad de fortalecimiento. Así que todavía queda algo de incertidumbre entre si entrará por la región de Tampa o en sectores más hacia el sur y si usted vive desde la región de Miami al norte hasta Daytona Beach, Orlando, Tampa, toda esta zona tiene que estar muy atento a la evolución de este futuro poderoso huracán. Vamos a ver el pronóstico de los mejores modelos meteorológicos. Aquí tenemos el modelo americano. Ven que para el domingo tiene a la futura tormenta Tropical Hermine pasando bastante al sur de Jamaica dejando pocos efectos a través de la isla. Sin embargo cualquier cambio en una trayectoria más al norte podría dejar los vientos de tormenta tropical afectando a Jamaica. Entonces comienza un proceso de fortalecimiento bastante rápido y el modelo GFS estima que estará llegando a sectores de Pinal del Río entre la noche del lunes y la madrugada del martes probablemente como un huracán de categoría 3. Entonces se mueve sobre aguas del Fode México y luego impactando a la región cercana a Tampa durante horas de la noche del miércoles y la madrugada del jueves para luego cruzar sobre toda la región de Florida. Así que bajo este escenario estamos hablando de potencialmente un huracán de categoría 3 o huracán categoría 4 cruzando por el mismo medio del estado de Florida afectando a ciudades importantes como Tampa, Orlando, Daytona Beach y Kissimmee. Sin embargo esta trayectoria sobre la península de Florida todavía queda algo de incertidumbre y eso lo vamos a ver en el pronóstico del modelo europeo al igual que el modelo GFS coincide muy bien en que este sistema debe de pasar justo al sur de la isla de Jamaica para horas del domingo como una tormenta tropical y luego entonces moviéndose sobre aguas del nivel occidental fortaleciéndose rápido a medida que se acerca a Cuba. La gran diferencia es que el modelo europeo tiene a este futuro huracán acercándose a la región de Cienfuegos el próximo lunes o martes mientras el modelo GFS lo tiene mucho más al oeste sobre sectores de Pinar del Río. Así que precisamente esta diferencia es la que puede cambiar significativamente los efectos a través de Florida y por ejemplo el modelo europeo luego de cruzar sobre Cuba mantiene este sistema moviéndose sobre sectores de Key West y luego saliendo cerca de West Palm Beach en Florida. Bajo este escenario los peores efectos se sentirían a través del sureste de Florida incluyendo a ciudades importantes como Miami. Así que pueden ver que en realidad hay un poco de incertidumbre sobre exactamente en dónde estará entrando este futuro huracán especialmente en la zona de Florida y la región oeste de Cuba pero al momento la trayectoria oficial del centro nacional de huracanes pica que debe de llegar muy cerca de Havana en horas de la madrugada del martes y luego llegando a regiones de Cape Coral para eso de la madrugada del miércoles pero vean que el cono de incertidumbre se extiende hasta la ciudad de Tampa y también hasta la ciudad de Miami. Vamos a estar atentos a la evolución de este pronóstico y ver cuáles cambios estaremos recibiendo durante los próximos días. En términos de los efectos preliminares que se esperan a través de estas zonas por ejemplo el modelo GFS estima vientos máximos sostenidos de hasta 175 kilómetros por hora afectando a Pinal de Río en Cuba mientras una trayectoria un poco más al este como la que sugiere el modelo europeo dejaría estos vientos más fuertes sobre sectores de Cayo Largo, Cienfuegos, Cádenas y La Habana. Entonces cuando se mueva hacia la región de Florida según el modelo GFS con esa trayectoria un poco más al oeste llevaría al huracán Hermine afectando a Tampa y ciudades aledañas con vientos máximos sostenidos de hasta 115 millas por hora lo cual sería un huracán de categoría 3. Por otro lado el modelo europeo con una trayectoria más cerca sobre el sur y sureste de Florida llegaría los vientos de fuerza de huracán sobre sectores de Naples, West, Miami, Hollywood, Pompano Beach, Poca Ratón y sectores aledaños. Bueno pues eso sería todo por el adelanto de la mañana de hoy ya en horas de la tarde les grabaré un nuevo video para actualizar el pronóstico de este sistema y desde hoy comenzaré la cobertura especial sobre el futuro huracán Hermine así que no se olvide suscribirse a mi canal de YouTube para que se mantenga al tanto de todos los cambios que surjan en este pronóstico. Se está viendo en YouTube y para suscribirse simplemente dele click al botón rojo que aparece en la parte de abajo del video o dele click al enlace que comparto. Además aprovecho para mencionar que también tenemos la opción del plan de patrocinio en donde usted con una pequeña aportación mensual que comienza con tan solo 99 centavos al mes puede recibir algunos beneficios adicionales que incluyen notificaciones de último minuto directamente a su teléfono celular y a través de la aplicación de WhatsApp en donde también puede tener comunicación directa conmigo. Espero que nuestros amigos en la región de Cuba y Florida estén muy atentos y comiencen los preparativos para este ciclón que promete dejar bastantes daños a través de esta zona. Esto me despido, espero que todos pasen un buen día, hasta luego. ¡Gracias!